esta expo es la más importante del país eso sabemos tiene lo que a mí me respecta justamente toda la producción ganadera que se muestra aquí es algo demasiado importante y esta noche la carne también es importante en el sentido de que estamos celebrando logros que en los últimos 20 años no sé cuántas veces duplicamos la exportación la producción y la parte lechera es algo un poco nuevo también porque nunca creo que hubo tantas lecheras aquí y justamente viene de una zona donde están cooperativas trabajando entonces celebramos eso porque justamente por la industria agroindustria también que tienen esas cooperativas pueden decirle al productor producido más nosotros te vamos a comprar todo y eso es importante para el productor tiene que haber alguien que te compra el producto la fecoprot está totalmente en la producción de carne representamos el 20 por ciento del ato ganadero el 40 por ciento de la producción de carne y el 20 por ciento de las exportaciones a nivel país entonces para nosotros es muy importante y justamente la fecoprot fue uno de los gremios que hizo nacer también esta noche la carne junto con la rural sí entonces es muy lindo que nosotros nos podamos juntar gremios que están en la producción y también la cámara de carnes que está en la parte de la industria quiero celebrar el gran esfuerzo que hizo el productor en todos estos años y eso ha acompañado por una industria que también acompaña al productor y ojalá que en ese ese en esa cadena se pueda lograr también cada vez más confianza en lo que es la producción y la industria porque necesitamos esa unidad nosotros tenemos que ganar esa confianza porque en nuestro país que es un país tan pequeño tenemos que trabajar todos juntos para que podamos ser fuertes hacia afuera